¡Muy buenas familia! Aquí vuestro nombre, Bach Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die, War of the Walkers. ¡Sí, amiguetes! Parece que la cosa tiene que mejorar ya inevitablemente. ¡Vamos al lío! Y por si acaso vamos a guardar el arma aquí. Luego bisagras y tal, la vamos a poner aquí en partes, supongo. ¿Esto de aquí qué coño es, tío? ¡Kevlar! ¡Anda! Curioso. ¡Kevlar! Vale, y ya por último, munición. Guardar las flechas normales y llevarnos virotes, que con la tontería tenemos 189 virotes. Sin craftear ni uno solo. Y bueno, esto va a estar bien. Y ya por último, la armadura, el casco que está roto. No sé si habrá otra cosa rota, pero aparentemente, claro, yo esto de aquí es que no lo distingo, la verdad. La durabilidad debería verse numéricamente en algún lado, con las botas estas que tengo del peor nivel. Yo creo que están rotísimas, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a coger un poco de tela. También habría que pillar un poquito de metal, supongo. No sé si tendremos... Sí, tenemos un montón. Y reparar... ¿Qué? ¿Qué pide? ¡Hostia, pide Repair Kit, el hijo de puta, tío! Cinta adhesiva. ¡Hostia, tío! Vale, esto no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Nos pide un Repair Kit, que Dios sabe cómo se hace. Y las botas de tela, que son una mierda como un piano, nos piden... De hecho, ya me las podría hacer mejores, ya. Obviamente. Pues eso nos pide cinta adhesiva. El Repair Kit de ropa... Voy a mirar a ver cómo se hace, porque no lo sé. Repair Kit Armour. Está bloqueado, no lo puedo ni craftear. O sea, esta parte creo que es un poquito... ¿Verdad? Es un poquito jodida, porque... Claro, ahora si no tienes la receta, pues señor, jódase. Es así, ¿eh? Básicamente es así. Me voy a poner la de tela, tío. Eh... Porque con la de tela... Vale, podemos tirar también. Yo el caso es llevar mi luz y además movernos rápido. Movernos más rápido, que es uno de los problemas que estamos teniendo con esta build, que nos están pillando muchas veces porque no podemos huir. Corren más que yo. Bueno, tengo un problema. Eres imbécil, ¿verdad? Sí. El problema es que soy imbécil. Ese es el problema que tengo. Pero bueno, eso ya no se cura a estas alturas, así que si no lo podemos arreglar, ¿para qué nos vamos a preocupar, no? Ahora sí, ya está arreglado. Tampoco es para tanto, hombre. Vale, pues nada. Dejamos esto por aquí muy mal, ¿no? Lo digo porque ahora, claro, no podemos ni siquiera craftear los Repair Kit si se nos rompe la armadura. ¿Qué hacemos? Creo que eso no está demasiado bien pensado en principio, ¿no? Pero bueno, está bien. No hay problema. Yo estoy entero. Estamos vivos. Tenemos una misión a 600 metros de aquí. Llevo encima 3 latas de pasta. Me voy a comer una. Bebidas no llevo demasiadas, pero no pasa nada porque me voy a beber. Me llevo el agua, por ejemplo. Llevo un montón de agua ahí para limpiar también, ¿eh? Aquí me parece que los recolectores de agua son totalmente inútiles, ¿eh? En este mod. No sirven para nada y desgraciadamente pillamos una recompensa de eso que no nos va a valer de absolutamente nada. Bueno, yo creo que si antes lo conseguimos, ahora lo vamos a conseguir también. Lo único que es que ahora no tenemos Megacruz, en caso de lo que nos ha pasado antes, que... Madre mía, la moto, tío. La moto es maravillosa, ¿eh? Qué físicas, qué proezas. Bueno, encima intento ir ahí en línea recta y... Y no, la moto va haciendo, vaya... Va haciendo el trompo todo el rato. Que, por cierto, madre mía, mucho me temo que vamos a sufrir bastante con la siguiente, ¿no? Oye, no recuerdo si he descargado el... Tampoco había muchas balas dentro, ¿eh? Pero bueno, por si acaso. Deberíamos haberlo hecho. Vale, tenemos munición aquí. No estamos mal. Pues ya está. Me voy para allá. Aquí puede que haya... Voy a ir todo el rato con esto en la mano porque puede que haya un... Uno o varios jabalíes. Jabalíes, como me gusta a mí decir. Que es lo suyo. La misión esta ya ha terminado. No sé cuál será la siguiente. Igual es matar con ametralladora de tubería, ¿eh? Capaces son. Capaces son. Esto ahora se supone que te da más huevos. Sí, mira. Un huevo me ha dado el pollo. Bueno, ¿hay algún jabalí por ahí que me vaya a sorprender? No, no. Y ahora... Espérate que no me fío. Muchos pasos, pero... Ah, vale. Un tonto de fuera. Por cierto. ¡Toma! ¡Hostia! Le ha quitado vida, ¿eh? Y arquería no he subido nada, ¿eh? Podríamos subir algún puntito de ahí, ¿eh? Vale. Bueno, yo no veo por ahí ningún jabalí. Pero eso no significa que no nos vaya a salir. Vale. Yo creo que de hecho me voy a preparar el... El AK, por si acaso. Ups. Esta es una feral como la copa un pino. No sé si podremos disparar a través de... ¡Bien! ¡Uy, qué bien me ha sentado, bolega! No, en serio, ¿eh? Oh, un criticazo así. Es que sienta... ¡Uf! Madre mía. Vale, militar. Este es chungo matarlo, pero... Por lo menos espero haberle quitado bastante vida. Espero. ¡Guau! Muerto de dos virotes, tío, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Nube! Bueno, la ballesta, muy buenas impresiones, ¿eh? Los primeros momentos, por lo menos, están siendo... ¡CREMA TOTAL! ¡CREMITA TOTAL! Podríamos pillar muchos huesos aquí. Vamos a recolectar un poco, ¿no? Con el hacha lo hacemos rápido. Y... Y seguimos. Está todo cargado, todo bien, ¿no? Me da miedo, tío. Estoy cagado. Pero bueno. Vale, este no va a hacer mucho. Allá al fondo hay otro. Muerto también. Y a ver, de momento no son ferales los que vienen, ¿no? Papa frita. Papa frita. Hostia, no ve cómo caen, ¿eh? El cabrón ese que he oído tiene, el mini borbón. Se la ha llevado igual. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí no llego, ¿no? ¡Ehm! Déjale de guardar los puños. ¡Hostia! Se me ha respawneado en toda la cara esto, ¿eh? ¡Hostia! La ballesta. Ojo, cuidado, ¿eh? Me estoy por ponerme sigilo. Y que me quiten lo bailado, ¿eh? ¡Anda! Se me ha olvidado un pequeño detallito. No pasa nada. No pasa nada, pero me cago en todo, ¿eh? ¡Ehm! ¡Cabrón! Se me ha olvidado reparar el puto arma esta, tío. ¡Ehm! La pistola. Necesito un tubo y... Y la reparamos. Una pequeña tubería y para arriba. Pero bueno, de momento, con lo que tenemos, tiramos, ¿eh? Creo que nos podemos adaptar. A ver. Perfección. Hostia, esto está petado, ¿eh? Joder. Pero... Mierda. Vale, era por... Era debajo mía. Eh... Lo siento, pero lo tengo que hacer, ¿vale? Eh... Tened en cuenta que nosotros tenemos lo de covert. Eh... Stealth. Le voy a subir el sigilo. Arquería. Le voy a subir un par de puntos también. Eh... Alborotador. Ta, 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 ta. Todo lo demás no. Bueno, Light Armor lo tenemos ya ahí a tope. Parkour. Eh... Hombre, otro puntito de parkour. No hace daño a nadie. Y tiranosaurio sexual. Rango 2. Y me voy para abajo. Sin querer, obviamente, me he caído. Porque soy idiota. Pero muy buenas impresiones la ballesta, ¿eh? De entrada. Ya... Ya te lo digo. No parece que haya quedado mucho vivo por aquí, ¿verdad? Eh... Así que aquí dentro... ¡Pum! Es que me los voy cargando a tope. Y ahora que hemos subido el sigilo, yo creo que esto va a ser ya... El... El... El locurón. Que ya lo que queda... Ya se ha acabado la misión, ¿eh? O sea, matándolos así... Claro, no vienen de golpe y no hay... No hay problema. O sea, se hacen con el culo. Eh... Lo que no sé es para dónde coño tengo que ir ahora. Eh... Para buscar al resto. Están ahí en el techo, pero... Me vuelvo a caer porque soy idiota. Ah, mira, allí está la escalera. Vale. Vamos a ver si los podemos pillar también desprevenidos. Espero que sí. Eh... Bueno, primero saber dónde están porque es que ni lo sé. Esto yo supongo que se... ¡Ah! Que spawnearán de golpe y nos darán el susto, seguramente. Pero bueno, paso a paso. Venga, dale ahí. Me subo aquí. ¡Eh! ¡Que te he visto, Gurriel! ¡Ah! Y se cae empabado, ¿eh? Pues ya está. Pues vosotros caéis. Yo saqueo tranquilamente. No hemos gastado casi balas y nos ha salido 152. Esta mereció la pena totalmente. No hemos gastado prácticamente balas del arma buena. Y nos ha salido un montonazo de balas. O sea, de puta madre. Ya tenemos ahí un biker. Y solo hay que matar a los papas fritas de ahí abajo, que yo creo que va a ser pan comido. Clase cover. ¡Anda! Otro papelico de estos. Pues muy bien. Que sí, que sí. Ahora bajo. No te preocupes que ahora vamos a bajar. Mira, más balas todavía. Yo creo que si podemos matar a esos desgraciados sin gastar munición, mejor. Gastando balas de las pochas. No he pillado ninguna tubería, ¿no? Voy un poco sobrecargado, de hecho. Un daikiri tengo aquí. No, no merece la pena. Un cervezón. Lo voy a poner aquí. Le puedo pegar con la escopeta y hachazos y tal, ¿no? Vale. Bueno, este está ahí un poquito como facilito, ¿no? Para darle. Ese se le ha pegado. Uno menos. Van ahí pegando saltos porque son unos lilones. Escopetazo. ¿Me han empujado? Me habían empujado, ¿eh? Me ha saltado el cabrón. Y me ha dado un golpe. Bueno, pues nada. Estrenamos acá, ¿vale? Gastamos algunas balillas que si no voy a estar aquí demasiado rato y no me apetece nada. Quiero irme a entregar la misión y a ver las dos recompensas que nos llevamos. Misión cumplida. Vámonos. Bueno, y encima nos llevamos... Mira, más balas y experiencia de... Experiencia de gratis. Vaya, que nos dan aquí, que está muy bien. Perfecto. Hay por aquí para... Para abrir. Parece que no. Así que vamos a tener que salir por la puerta normal. Que tampoco hay deshonra, nina, ¿eh? Bueno, hemos dejado algunas cosillas por ahí, pero ahora mismo la verdad me da igual. Muy bien. Oye, ha ido fluidísima esta misión. Comparad con la... No, no, por cierto, ¿eh? Aunque haya sido que la hemos hecho en sigilo y lo que tú quieras, ha sido mucho más fácil, ¿eh? O sea, no nos han salido irradiados, no nos ha salido... Ha sido un poco... Esa misión de antes ha sido muy rara. Con los irradiados esos saliendo por la cara y tal. Creo que demasiado pronto. Pero está bien. Bueno, pues nada. Vámonos a entregar la misióncita. Ha ido súper rápido, por cierto. Y... Y vamos. Y vamos a entregar la misióncita. Ya como sabemos que no nos cierran nunca... Ya las tiendas del juego se han vuelto como eran los chinos en Málaga hace 15 años. Ya no. Ya los chinos se han aburguesado también. Y cierran y tienen horario y todo. Nada, porque los obligan, ¿eh? Nos coñe, ¿eh? Al de mi barrio lo obligaron, ¿eh? Venía... Le cerraron el... Le cerraron el... El chino lo cerraron dos o tres veces. Se lo cerraron. Porque se pasaba por los cojones lo de no vender tabaco. Se pasaba por los cojones lo de no cerrar. Se pasaba por... Y decía, oye, pero bueno. Pero, ¿qué hace usted? Y... Y se lo chaparon. ¡Uuuh! ¡Coño! Nos hemos saltado la escopeta doble. Y tenemos escopeta de bombeo y revistas. Nos llevamos los dos. ¡Hostia, qué maravilla esto, ¿no? Otro trabajo. Infestación, siempre. ¿Dónde está la infestación? Si está más lejos me da igual. ¡Hostia, no hay infestación! Pues casi que no voy a pillar misión. Y la pillamos a la siguiente o yo qué sé. A las 12 de la noche, ¿no? Cuando les cambio. Yo qué sé, supongo que será así. A ver, el LUT. Sí, el LUT es el mismo, ¿no? Sí. Cartucho de escopeta. Nada de esto me interesa. Hemos subido un nivelito. Tenemos 12 puntos para gastar. Aunque no sean muchos, yo estoy contento. Manos a la forja. Chicos de los cuchillos. Es que no me interesa nada, la verdad. A lo mejor esto de aquí... Bueno, esto ya la tengo. Modificación de hacha, cableado. Nada, nada. No me interesa. No me interesa nada. Pues nada, vamos a aprovechar para ir a la base. Luego ya ahora a las 12 de la noche venimos y tendrá otras misiones seguramente. Y a ver si pillamos más infestación, que es lo que quiero yo para llevarnos la munición fresquita. Así que vamos para allá. Bueno, aunque sea de noche, quiero ir quitándome la... Este creo que lo puedo matar de una piña y todo, ¿eh? Hostia, vaya tela. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ir haciendo esta misión. La de soldado, si no me equivoco. Que cuando la terminemos, que es casi que ya. Bueno, casi que ya. Cuando mate a 24 zombies, ¿vale? Tengo que matar a 24 zombies. Cuando acabemos esta misión, creo que vamos a tener para poner más puntos de soldado. O sea, que podemos hacer mucho, mucho más daño con las armas. Así que vamos a activar esta misión. Tocrema. Y vamos a pillar también una misión. No sé si me voy a poner a hacerla así a lo loco de noche porque... Bueno, un feral es un feral. Hostia, vaya tela lo que corre esto, ¿eh? Qué raro me siento viniendo al vendedor a las 12 de la noche. Madre mía. A ver. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Dame un trabajillo, anda. Hombre, podríamos hacer también uno de suministros enterrados o algún rollo así. Porque cerca... Bueno, tenemos uno de buscar y limpiar a 400 metros de nivel 3. Pero ya sabéis que yo prefiero infestación. Mira, este está cerca y es... Esta es la suya, vaya. En una granja encima, ¿no? En la granja. Vamos a ver lo que nos encontramos. Supongo que no tendrá el vendedor nada porque ya le hemos comprado lo que le teníamos que comprar. Pero por si acaso, no pierdo nada por mirar. Efectivamente, tiene. Tiene, tiene. La munición... Me he quedado arruinadísimo, pero la munición... Es que ahora vamos a gastar mucha munición. Porque si vamos a hacer esto que es de matar... Podemos intentar ir pegando tirito a tirito y eso, pero... Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la misión esta de momento la voy a desconectar para ir a hacer la infestación. Estamos a día 11. Vale. Todavía para la horda todavía nos queda... Nos queda tiempo. Así que toca... ¡Hostia! Pedazo de Osako. Que espero que no nos ataque cuando estemos ahí haciendo cualquier cosa. Pues nada, ya estamos aquí en Honey Farms. Hay que tener mucho cuidado que igual nos viene... Algún jabalí despistado. O no despistado. Venga. Pillando cositas. Y vamos a empezar ya... Con la limpieza nocturna. Tenemos dos armas automáticas, ¿vale? A las malas, lo digo. En principio quiero usar la... Quiero usar esta. ¿Eh? Si lo hago así... Le pego un par de tiros y los rematamos en el suelo. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Uy! 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 Cago en la puta. ¡Venga! ¡Pockard here! ¡Levanta! 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 ¡Hala! Turistas salvajes por la cara. Así de... De buen rollo, ¿verdad? ¿Vale? Eh... Seguimos. Hay que ver que podríamos estar ahora con el AK-47 reventando. Y... ¡Eh! Lo he escuchado claramente. No, 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 no. Te he escuchado, máquina. ¿Dónde está? Se ha escuchado un perrete o un lobo o algo, ¿eh? Bueno, sigilo. Ahí tenemos a un desgraciado. Eh... ¡Hostia! Se me había olvidado esto, es verdad. ¡Joder! ¡Hostia! Se me había olvidado esta maravilla, tío. ¡Oy, oy! ¡La pobre esta que está ahí! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Pum! ¡Ay! ¡Una fratelia ahí escondidita! ¡Pum! ¡Uf! Este es salvaje, eh. Cuidado. A ver, por si acaso dejó el de hito ya aquí preparado. ¿Y yo que me lo he cargado una? ¡Ah, no, 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 no! Pero bueno, lo he dejado tierno, eh. Mira, 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 mira. ¡Ahí está, coño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vale. Porcha, eh, y unas cuantas balas, pero que no nos van bien. Bueno, no sé si hemos pillado todo lo que había aquí. Parece que sí. Una cajita y tal. Y seguimos. De momento, sigilo. Bueno, hostia. Estos han venido de aquella manera, eh. Han venido de muy malas formas. ¡Ah, ahí que viene otro! Madre mía. Y vienen más de fuera, eh. Bueno, pues ya me han dejado 74 de vida. Me han pegado un buen trompazo, que se puede decir coloquialmente. Me han pegado un buen trompazo. ¡Cabrón! Eso no era necesario. Bueno, no pasa nada. A ver, eh... Vale, tengo antibióticos, o sea, analgésicos y todo. Por aquí, tengo también para beber. Todo bien. El único problema, claro, es que vamos a tener que... Que gastar mucha munición para la puta misión de... A ver cuánto nos queda. 10. Bueno, 15 zombies hay que matar. 15 zombies con la ametralladora de tubo. De tubería. Y ya lo tendríamos finiquitado. Y ya la vaya, la rompo, la vendo. La regalo. La pongo en Wallapop. La ponemos en Wallapop. A ver. ¿Hay algún granujilla aquí o...? No. Qué tranquilidad, ¿no? Es la primera vez que hacemos una misión nocturna, también te lo digo. Y ya tenemos que hacer una misión nocturna, también te lo digo. La primera vez. Y la última vez que salimos con el... Con el tier 3 en infectación, lo que hemos hecho ha sido morir muchas veces. O sea, que no sé ni qué estoy haciendo aquí, pero bueno. Me he levantado hoy positivo. Ah, fuck you. ¿Ves para lo que sirve la positividad? Hostia, no veo lo que hay ahí. Estoy nervioso, no sé para dónde irme. No sé para dónde irme, tengo miedo. Tengo mucho miedo. Ya ni ametralladora ni pollas, ¿eh? Vale, están entrando por aquí. Casi que me alegro. Uf, que son muchos, tío. A ver si los puedo rematar con esto, que sería crema. Toma. Joder, qué bien. Muy bien. Habían tres, ¿no? Pues se ve que uno con el pánico lo hemos matado rápido. En la esprayada del pánico lo hemos despachado. Menos mal. Uf. Venga. Vamos pillando más cositas. Y ya de camino, pues seguimos. No, ve. Dos mazorcas de maíz. Bueno, y un hueso. Si yo he venido aquí, ha sido para eso, ¿eh? Muchos os reiréis, pero yo he venido aquí expresamente para conseguir... ¿Eh? Qué asco de sarcasmo, ¿eh? Todo el rato. Bueno. Eh... Voy a reparar esto que no... Que estaba regular y no quiero yo... No quiero problemas. Vamos a llamar. Uf. Uy, 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 uy. ¿Dónde están los animales aquí? ¿Dónde estáis? Qué cabrones, tío. ¡Hala! ¡No! Ve lo que viene allí. No te acerques tanto. ¡Ah, falle! ¡Toma! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, pobrecito! ¡Corre, Willy! Muy bien. Ahora me pega el liseado. ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Uy! ¡Uy, el liseado! Que me iba a poner firme. No me puedo curar todavía porque vendajes tengo dos. Y me voy a meter el analgésico que tengo que esperar siete segundos todavía para meterme el... El suso dicho. ¿Vale? En dos segundos. Uno. Joder, los segundos que lento pasan. Y cero. Y ahora ya sí. Analgésico. Hay que... Uy, de agua no vamos muy para allá. Menos mal que tengo un Fruit Daikiri. Hostia, el Fruit Daikiri es para pelear. Es para pelear, no para la sed. Pero bueno, me trae un montón de agua. Así que... Todo bien. Pues mira tú lo que nos ha salido de aquí, ¿eh? Un grupito así interesante de... De hijos de puta. Ya no tengo otro nombre. Estaba pensando qué nombre decirle. Pero hijos de puta, ya está. Eh... Claro. 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 Bueno. Tenemos zombies por aquí. Ahí tengo uno. Mira, mira, mira. Poma. Alguien se acaba de llevar una mochámpala. Eh... Por la... O sea, ahí se nota que hay más. Porque, hombre, se nota. Se ve ahí en el... En el radar, pero no sé dónde coño. A este no lo voy a poder matar. Como yo quiero. Pero me voy a alejar un poquito. Para poder ametrallarlo. A ver. Es que si le metes en la cabeza cae, ¿eh? Cae del tirón. Parece que hemos despertado a la bestia, ¿no? Todos se han despertado, desgraciadamente. Incluyendo a... Bueno, esto es un lisiado. ¿Y qué? Bueno, no, no. Pon la cabeza, hombre. Pon la cabeza, coño. Míralo. Nada. Todos se suben encima del tonto este. Y me la están liando. Pues ya no se pueden subir, ¿no? Ahí. Hombre, ya se ha muerto. No, no poco. Vaya, míralo. Pues nada. Seguid, seguid. Menos mal que muy listos no son. Y andan ahí pegándole al bloque de arriba. En vez de a la puerta que la tienen ya prácticamente finiquitadita. Toma. Vale, pues ya parece que solo queda lo que Dios quiera que haya abajo. Y lo demás, limpito, limpito. ¿Vale? O sea, estamos al final de una misión de Tier 3 nocturna. Nocturna. Porque sí. Y además, terminando la misión de Soldado que nos va a dar. Estamos 4 de 5. Por lo tanto, ya tendríamos toda la clase de Soldado para subir. Uf, esto va a estar muy bien, ¿eh? Esto va a estar muy bien porque vamos a empezar a pegar un poquito más en serio. Nada por aquí. ¿Por dónde coño voy? Esta gente me quiere liar. Por aquí no puedo subir. Ah, coño, hay una escalera aquí. Súper obvia. Freaking obvious. Freaking obvious, bitch. Ya ves. Bueno, ahora ya esta parte de aquí ya me pone un poco más nervioso, ¿eh? Porque si es la típica traca final, pues... Y encima, mira tú, ¿eh? Que no se ve nadie. Esto te lo ponen ahí para que tú digas... ¡Oye, mira! Pero sí, fíjate, si no hay nadie. Si aquí no hay nadie. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, que no he picado! ¡Ay, que no hemos picado! Mira, ahí tenemos un Feral. Hemos subido de nivel también, ¿eh? A ver si el Feral lo podemos cascar. Si mueve la cabecilla y lo justo, ¿eh? ¡Pum! ¡Hostia, qué piñazo se ha llevado, loco! Pues ya solo quedan dos. Mira, vamos. ¿Zombis que quedan? ¡Oh! Por muy Feral que sea usted, no. Amigo. Cero. Recarga rápido, no me quiero llevar el piñazo gratis. Y misión cumplida. Prácticamente ahí al principio, ¿eh? ¡Muy bien! Oye, pues muy bien, muy bien. Ha ido fluidísimo. Fluidísimo. Para ser una misión nocturna, hemos ido sobraísimos, ¿eh? También ayuda mucho la ballesta. Hemos encontrado ahí un gran aliado, ¿no? La ballesta es un auténtico... Una gozaera. Rebarbender, madre mía. Eso creo que ya lo tengo, ¿no? Cuidado. Cuidado que no sería la primera caja que me cargo de un hachazo. Bueno, ¿dónde está la caja buena, tío? La caja que vengo aquí a buscar. A mí la mierda esta que me estáis dando. Me importa una mojona. Yo quiero la caja de infestación. Que no sé ni dónde la ha dejado ni nada. Aquí no la veo. Espérate, ya que estamos saqueo todo. La habremos dejado arriba, supongo, ¿no? Porque aquí la pilita de munición, aunque sea una mierda, pero mía es. Y no sé qué habrá por aquí también. Ah, coño, mira. Bueno, metralleta de tubería. Vale, perfecto. Pues menos mal, yo me iba ya para arriba, ¿eh? Eh, ya está, ¿no? No sé ahora para salir de aquí de manera rápida. Ups. ¿Habrá una salida por aquí que no me he percatado? ¿O simplemente tenemos que volver pegando saltitos? Eh, como un conejete. Eh, no, coño, con las ganzúas, cojones. Como he hecho de menos el... Y ya está. Nada, perfecto. Oye, y ni un jabalí ni nada, ni animales. Qué raro, ¿eh? Qué raro que en una granja no me haya salido ahí el... El susto. Pues nada, familia, hasta aquí el vídeo. Espero que hayáis disfrutado, que paséis un buen fin de semana. Y ya sabéis, sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Besicos. Nos vemos en el próximo tutorial. Chau. 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 Chau.